Mireya El barrio más pobre y era oscura Cuando la noche Con sus locuras de fantoches La llevó Morocha está en la historia de mi pueblo El oro del cabello es oro falso Y el tango, su tango Me está llamando Ayer, que no era rubia ni era triste Lloraba de alegría entre mis brazos Y ahora, que llora Tiene que reír Mireya Compás de tangos Cuántas estrellas Te están llorando Tu soledad de mil compañías Hoy canta un tango Que es toda tu vida Pobrecita Morocha Y rubia Y rubia Que en una cita Con la lluvia Se perdió Morocha 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 está en la historia de mi pueblo El oro El oro del cabello Es oro falso Y el tango Su tango Me está llamando Ayer Ayer, que no era rubia Ni era triste Lloraba de alegría entre mis brazos Y ahora, que llora Tiene que reír El oro 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 El oro